Hola Nakamas, bienvenidos. En esta ocasión les traigo un en vivo que tuvimos por Instagram con la tienda Mangaka Itomodashi Mangaclot. Espero les guste, está muy entretenido, se aprende bastante. Esto es Manga Collector, empecemos. Bueno, estamos aquí ya en vivo desde las bodegas de Mangaka. Tenemos dos invitados en esta oportunidad que tuvimos como un año tratando ahí de podernos reunir y compartir con ustedes un poco ahí sobre la fiebre que tenemos, sobre los mangas y el anime en general y hasta que por fin se dio. Entonces ahí les doy la bienvenida a Luisito y a José Gregorio. Hola, muy buenas. Aquí Luis del Tomodashi Mangaclot. Mucho gusto. Y aquí está Gregorio Mangacollector. Bienvenidos a todos. Entonces, y mi nombre es Juan Carlos para los que no me conocen. Entonces, ahí estamos. El día de hoy queremos un poco hablar, ahí una tertulia y que ustedes también puedan compartir con nosotros sobre nuestra pasión, ok, que son los mangas, coleccionar, ok. Yo quería en un principio, me estaban preguntando ellos que cómo hice yo para entrar ahí en todo este mundo, que yo tenga, así que yo me acuerdo, el primer anime que yo vi se llama Fantasmagórico y otro anime que también vi estando pequeñito, no voy a decir la edad, ok, es el de Capitán Centella. Fantasmagórico, después ahí investigando y todo eso, me di cuenta que es el primer superhéroe que sacaron animado, inclusive antes de los cómics, ok. Entonces, eso es un dato bien interesante. Y ahí va revelando un poco ahí la edad, ¿no? De hecho, ahí me llama la atención, Juanca, porque, digamos, yo, chiquillo, sí, después me di cuenta de Fantasmagórico, digamos, y Capitán Centella. Recuerdo otra que daban que era Judo Boy, pero ya, digamos, yo, chiquillo, lo que recuerdo, y que ya uno empieza a decir, esto no es el cartoon de Disney, ¿verdad? Era el tema como Capitán Harlow, la misma Candy, que era lo que veíamos, bueno, obviamente Dragon Ball, con lo que uno ya empezó a decir, esto sí ya va en esa línea que es anime, y que topamos con mucho Mecca, Arbegas, D'Artagnan, Mazinger Z, eso era genial, ¿verdad? Lo que nosotros empezamos a ver, y yo no sé, Luisillo. Bueno, yo les llegué después, ¿verdad? Yo soy del tiempo de supercamiones, Caballeros del Zodiaco, bueno, estaba Candy todavía, si lo recuerdo. De Power Ranger para acá. Exactamente, entonces, yo recuerdo, ¿verdad? La escuela era jugar de ser, de Caballeros del Zodiaco, y todo el mundo pegándose en el pecho. Entonces, oh, haciendo, ¿verdad? Goles ahí de fantasía, se ve. Pero sí, yo, en lo personal, el tema de los Mecca, sí, sí lo llegué un poco tarde. No es que me desagradan, pero así como que yo te diga, me voy a comprar Mazinger, no. Te compro primero, Caballeros. Sí, sí, claro. Sí, sí, yo sé. Por otro lado, ¿ves? Sí. Sí, con los clásicos. Pero bueno, eso es lo bonito, ¿verdad? Cada uno tiene su enfoque, su gusto, y de ahí aprendemos todos. Eso es lo bonito de la comunidad. Yo sí he aprendido con Greg, por ejemplo, sí, que es más retro. Por ahí sí nos informa más, ¿verdad? Ahí vemos sus publicaciones. Y yo sí ya soy más como de lo nuevo, y un poquito clásico, ¿verdad? Sí. Yo tomé conciencia de que estaba viendo anime, porque uno veía de carajillo y eran fábulas, ¿no? Exacto. O sea, y después veía, qué sé yo, Hanna Barbera y también eran las mismas fábulas, ¿no? Pero tomar conciencia así propiamente de que era anime a partir de Robotech, de Macros para acá, fue que tomé así como conciencia. Y de ahí en adelante comencé y comencé y comencé a... Qué bueno que mencionaste Robotech, porque era otra que tenía en mente. Y de hecho, a mí me llama mucho la atención cuando uno habla de Robotech, que son... Nosotros lo vimos como un compendio que hizo en el mismo Estados Unidos, ¿verdad? Que eran tres series juntas. Eso fue. Mospeda y son... Bueno, ya se me fue el nombre la otra, ¿verdad? Para no batear. Pero sí era... Estaba Voltrech. Sí, exactamente. Era impresionante en esa época. Chicos, si yo les iba a preguntar... Bueno, y ahora que estamos aquí, que Juanca nos recibió aquí en la tienda y demás. Juanca, ¿y cómo surgió esto desde la tienda? Porque para mí es impresionante venir aquí, chicos, y ver... Vean, yo estoy... Bueno, ya llevo ahí una filita de mangas y estoy impresionado de la cantidad de títulos que hay aquí. O sea, es que de verdad es un sueño para todo coleccionista. Y como les digo, estamos hasta abrumados de ver la cantidad de mangas que hay aquí. Sí. Manga, bueno, ya superamos la barrera del sonido de los 50 mil tomos aquí. Ok, aquí es una parte y lastimosamente no se puede hacer el cameo de todo. Sí, porque es así bastante. Todo en español. Y sí, desde un principio, yo siendo fiebre del anime y del manga, bueno, ya son 14 años que tiene la tienda, ¿no? Al principio era Kamin Anime y luego hicimos la transformación, la transición a mangaka. Y dedicarnos así, lo que queríamos hacer era la tienda especializada en mangas aquí en Costa Rica, ¿me entiendes? Entonces, tener la variedad, tratar de tener todo lo más completo posible. Ya, si algo falta, obviamente, es porque la editorial lo tiene agotado. Y bueno, ahí guiar de la mano. Mira, en estos 14 años, wow, tantos clientes que uno ha conocido, tantos clientes que han llegado sin saber nada. Y uno los va ahí como llevando de la mano y los va introduciendo ahí a este mundo. Y ya tú lo ves ahí todos fiebres. Entonces, ha sido una experiencia bonita durante todo este tiempo. Ha sido muy, muy interesante. Claro. Bueno, y buen detalle ahora que lo menciona. Greg, ¿cómo conoció usted la tienda? Ah, eso sí es muy interesante. De hecho, yo la primera vez que oí de Kamin Anime, de hecho, era buscando manga. Porque como yo solo compraba manga en un japonés, entonces era muy difícil encontrar manga en español. De hecho, cuando yo compré mi primer manga en español, fue cuando Lemon y Universal empezaron a traer de Glena. La Glena, bueno, ya todo el mundo sabe que si acaso solo Francia tiene la editorial. Y esos mangas eran, vean, yo los abría y todavía ahí tenemos algunos en la colección. Y yo los abro y eran mangas durísimos. O sea, no tenían la misma calidad. Entonces, yo seguí con los mangas en japonés. Y cuando ustedes tenían el inicio de la tienda de manga acá, yo hice un pedido. Creo que había pedido como tres mangas como para probar. Para probar. Oigan, y eso fue de los, no le voy a decir error ni nada, pero me puso una fiebre. Y chicos, vean, hablando también con mi novia, que es la que colecciona conmigo. Contamos 1.400 mangas el fin de semana pasado. Y yo estoy feliz. A mí me encanta ver esos 1.400 mangas. Claro, vieron lo que es acomodar esos 1.400 mangas, ¿verdad? Y darles el cuidado correcto también que hemos conversado. Pero vean, es algo impresionante. Y vos, Luisillo, también esa es una pregunta. Sí, digamos, bueno, como hablábamos, anime de toda la vida, ¿verdad? Lo conocemos. Inclusive, como Juanca mencionaba, uno pensaba todo que era Faulas. Hasta que ya uno aprendió como, bueno, viene de Japón y todo el asunto. Ya el tema de manga, yo me interesé, justamente me estaba tatuando aquí, Perfect Blue, a mima, con la pierna. Y en la sala ahí del estudio, pues tenían unos mangas para ver, ¿verdad? Y claro, yo me quedé así como, ¡ay, qué es esto! Y ya le pregunté al muchacho y todo, y me recomendó la tienda. Y curiosamente, bueno, yo soy de Ciudad Colón, y cuando veo el perfil dice que la tienda está en Ciudad Colón, entonces eso fue como, me explotó la cabeza. Digo, yo estaba aquí nomás, en el barrio. Entonces, bueno, ya Juanca sabe una vez, por la primera vez que la escribí, ya, bueno, ya habrá esas cajas, me llevo de aquí, ¿verdad? Que bueno, para mí, la verdad, que colecciono y todo, es porque yo veo y veo las obras, veo de qué tratan, y me enamora. La verdad es que yo digo, guau, quiero leer esta historia, y pues se convierte en una pasión, ¿verdad? Más allá de que de hobby y todo, es una pasión de ver y aprender, ¿verdad? Que trae la historia, porque más allá de la trama, es entender quién nos está transmitiendo el mangaka, ¿verdad? Especialmente los japoneses, son muchas lecciones de vida, consejos, cosas, ¿verdad? Entonces, también, como dicen, uno echa para el saco, ¿verdad? Exactamente. Otra cosa que les quería, o sea, a mí siempre, una de las preguntas recurrentes que me hacen es la siguiente. ¿Cuál sería tu top ten de mangas? ¿O cuál es tu top five de mangas? Y cada vez que me hacen eso, bueno, ahí hay unos mangas que siguen en ese ranking, hay otros que se desplazan porque viene otro mejor, y normalmente está así, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, primero ustedes, antes de revelar yo mi top ten, o hagámoslo no un top ten, sino un top five. Un top five. Los cinco mejores mangas que te han pasado por las manos. Entonces, ahí, Luis, coméntame un poco sobre esos cinco mangas que sí te tocaron el corazón. Justamente eso le iba a decir, más allá de puntajes, o cuál vende más, o aquí o allá, yo sí me guío por eso, el impacto que me hace. Claro. Yo, por ejemplo, puedo decir, Helsing, es uno que, wow, desde que supe que existía me volvió loco, increíble, es, es, Alucard es una cosa increíble, podría decir Helsing, Kimetsu no Yaiba, más que todo también, porque yo los comparto con mi sobrina, entonces es la experiencia, de verdad, de vivirlo con ella, ya, creo que ya muchos han visto la, la película y el tomo ocho, qué pasa con nuestro querido Rengoku, ¿verdad? Entonces, son experiencias que se quedan. Entonces, te puedo decir Helsing, Kimetsu no Yaiba, y, qué más, este, Sakura, que justamente tengo que terminarlo de coleccionar, Sakura Cardcaptor, que lo recuerdo, yo lo veía en Cartoon Network, entonces ya ahí estoy con el manga, también increíble, y, pues, Berserk, Berserk, yo creo que tiene que estar en ese top, es una historia que, ay, Dios, es, es, es un aprendizaje, ¿verdad? Y estar ahí sufriendo con gods, increíble, otra que la tengo, eh, siempre en el corazón, porque justamente fue el primer manga que le compré a, a, a Juanca, que es Dusk Maiden of Agnisha, muy hermoso, la verdad, de, y, de Tazógaro Tome. Sí, increíble, ¿verdad? Y que yo creo que ya cuesta, ¿verdad? Encontrarlo, yo en ese momento lo, compré los diez tomos, y de suerte, ¿verdad? Que ese es el, esa es, hay veces el, corre, corre aquí, ¿verdad? Que se le va uno los tomos. Después hablaremos de eso. Y, bueno, ¿cuántos llevo ya? ¿Cuatro? Seis, más o menos. Ya, ya. Bueno, voy a, voy a cerrar con Mashley, porque la verdad, me, me, me encantó Mashley. Yo no, yo no había, hay cosas, ¿verdad? Que hacen tan naturales, que yo no había caído en el cinco, que, que Mash, este, tiene como un autismo, ¿verdad? Algo así, entonces, uno no cae en cuenta, pero, bueno, la verdad es que se integra de una forma muy natural a la historia, y cómo gira en torno a eso, entonces, también para mí es un protagonista increíble, ¿verdad? Sí. Pues, bueno, esa, esa pregunta es difícil, pero yo sí diría que mi top cinco es un poquito igual, ya ustedes saben, ¿verdad? Retro Man, ¿verdad? En ese sentido. Pero sí es Saint Seiya. Claro, Saint Seiya. Tiene que estar Dragon Ball, eso es, es, fijo. Monster, de No Kurasawa, creo que es una obra maestra. Death Note, a mí me gusta bastante, obviamente hasta cierta parte, sé que es una obra maestra en ese sentido, ya después, baja un poquito, pero sigue siendo una gran obra. Claro. Ya aquí empieza lo difícil, porque podría decir Slandón, Yuyo Hakusho, Hokuto No Ken, el mismo Yo-Yo, que ahora es tan popular, Yo-Yo, yo lo conocí cuando estaba iniciando, veíamos el anime retro de los noventas, y ahora que está con tanto poder, yo dije, mira, el anime retro es que no le hayan dado la oportunidad de hacer el anime, ¿verdad? Y vean cómo levantó de impresionante esa serie, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo tengo aquí. Ah, bueno, sí, mancate que yo tengo aquí. Mi top 5, wow. Vamos a ver. Voy a ir por orden. Hokuto No Ken. Ya, hermano. Ok, Gangsta, que de Gangsta, yo tengo hasta las figuras, las tengo ahí, hasta el manga. Ya las vimos. Vi y todo, o sea, soy super fan de Gangsta. Tengen Topa Gurren Lagann, obviamente. Tan así que el nombre de la tienda, Kamen Anime y todo viene de la serie. Luego está Psychopass. Ajá. Psychopass, claro. Psychopass, porque me gusta todo ese mundo social y filosófico. El trasfondo filosófico, al menos la lectura que yo le di, es que el autor se basa en Platón. Entonces, es algo bastante interesante. Ok. Ahí está saliendo ya el lado filosófico mío. Y el último, así, de ese Top 5, que sería, ahí hay una disyuntiva, hay varios que están en ese puesto. Está Suasa Chronicles, que a mí ese manga, y bueno, el anime, que tuve primer contacto con él, me encantó. Y pondría algo nuevo, que sería Kaiju número 8, porque Kaiju, o sea, Kaiju desplazó a otro manga que estaba ahí, pero sí lo desplazó. Porque ahí tenía también Magical Girl Holy Shit, pero ahí yo creo que Kaiju ahorita sí lo desplazó un poquito. Entonces, está así, está así peleado, ese Top 5, está bastante reñido. Sí, porque hay inclusive varios que menciono yo, sí, ¿cierto? Así pasa, así pasa normalmente. No, y lo bonito de Kaiju es, ¿verdad? Que a los mayores de 30 nos daba otra vez los deseos de soñar, ¿verdad? Que sí se puede, entonces, muy bonita la historia de Kaiju. Si no lo han visto, se los recomiendo y leanlo, leanlo. Pero la verdad es que el manga, yo siempre lo he dicho, el manga y el anime son un complemento genial, ¿verdad? Ya puedes ver, el manga te da más información y el anime ya puedes ver todo ya con sus arreglos de sonido, de música, todo. Yo lo que hacía antes y trato de seguir haciendo, porque ahorita el bombardeo de información es tan abrumador, es tratar de ver el anime sin ningún tipo de spoiler, ¿no? Y entonces cuando termina, agarro, me lo veo. Que verlo sin spoiler, wow, ahorita es así, cuesta arriba, ¿no? Y lo otro es después ya de eso, entrar en el manga. Entonces, eso es lo que trato ahí de hacer, en la medida de lo posible, ¿no? Y ver esas diferencias, porque en el anime a veces hacen, lo adaptan de otra manera y en el manga uno ve otras cosas. Entonces, a veces uno tiene ese concepto, me compro el manga si ya vi el anime, pues vale la pena. Porque siempre hay alguna, una que otra diferencia, tal vez no muchas, pero vale la pena. Chicos, yo les tenía una pregunta. Vamos a ver. ¿Cuál fue su primer manga? Y me imagino, en el caso tuyo, Juan Carlos, bueno, no sé si también, bueno, obviamente, yo siempre veo esto como parte de tu colección gigante que hay aquí, ¿verdad? Pero me imagino que fue un manga el que vos tuviste de niño o algo así. Ok, manga leído no de niño, porque de niño era casi que imposible acceder a un manga. Pero sí, el primer manga que leí completo fue Death Note, que fue como de los primeros mangas en llegar aquí a Costa Rica. Y entonces, era accesible. También estaba su líder, estaba en ese momento, venían de editoriales españoles. Entonces, Death Note, Soul Leader, fueron como los primeros así que pude leer. Yo quería ver Bleach, porque yo soy fan de Bleach, desde que veía el capítulo, dividido en tres, cuatro partes en YouTube. O sea, yo sufría, y sobre todo en el arco de Hueco Mundo, que se pegaban dos espadazos y luego venía relleno y no podía hacer. Entonces, eso fue terrible, pero sobreviví a eso, ok, literalmente. Y yo quería tener el manga de Bleach. Hasta no hace poco es que lo pude tener. Y luego viene y sale también esta versión Remix, que viene en tres tomos en uno, que eso está genial. Claro. Eso sí, el que sea fan de Bleach, ahorita, que ahorita inclusive las nuevas generaciones que hayan visto esta nueva adaptación. Eso es una cosa increíble, ese manga. Y bueno, de verdad que Titekubo ahí se lo aboló en serio. Impresionante. Bueno, vean, el mío es... Bueno, vean, los primeros dos que compré, y cuando yo conocí el manga, era un amigo que los traía de Japón por barco. Esa fue mi primera interacción. Yo tenía... Bueno, yo soy modelo 82 ahora. Entonces tengo 41 años. Y yo tenía como 15 años en ese momento. Y yo recuerdo que él dijo, voy a traer mangas de Japón. Y el primero que abrí yo fue el 2 de Saint Seiya y el número 1 de RGBA de Klan. Y vean, cuando yo lo abrí y lo vi que eran blanco y negro, que tenía la sobrecubierta. Vean, para mí fue un mundo nuevo. O sea, me enamoré del manga. Yo no podía creer que esto... O sea, yo lo veía perfecto. Habían personas que me decían, pero qué lástima color. Yo, no necesita color. Esto es impresionante blanco y negro. Vale demasiado la pena, sí. Y esos fueron los dos primeros mangas. Y el primer manga en español que tuve fue el de Sakura Karkator. Que fue el que compré en ese momento en Universal. Y el de Mank que les contaba en ese momento. Imagínate. Bueno, como ya les había dicho, el primero que compré fue con Juanca. Dos Maiden of Agnesia. Pero el primero que leí fue The Promised Neverland. O sea, justamente vi la primera temporada y me encantó. Entonces yo dije, tengo que adentrarme más. Y es una experiencia. El manga es completamente diferente al anime. Entonces, si ustedes han dejado esa historia de lado, porque esa segunda temporada, que para mí no existe, les recomiendo encarecidamente el manga. Es increíble. Los arcos. ¿Y por qué les digo? Porque justamente quitaron el arco que le da desarrollo a Emma. El de Goldie Pong. Que es un arco increíble. Y lo quitaron. Y no solo eso. Los dos, digamos, los dos senpais que conocen. Que son los que le dan esa madurez a ella. Entonces, sí les recomiendo el manga. Y de verdad que fue toda una experiencia. Ahí estoy con las novelas. No les he entrado. Pero sí el manga ya completo, increíble. Y ahora vayamos un poco con géneros. Veamos qué manga, comedia. Qué manga, comedia. O qué, inclusive, qué anime, comedia. Es el que más les ha gustado. Les ha marcado a ustedes. Esa pregunta me parece compleja. Porque obviamente uno retro. Pues a mí era con Vol. Cuando Goku estaba chiquito. Yo me reía. Y todavía lo veo y me río. O sea, es impresionante. Derrama. El humor de Rumiko Takahashi es impresionante. No falla. No falla, efectivamente. Pero vean, ahora el que me ha vuelto a esa nostalgia. De tener un anime de comedia. Ha sido Macho. Sí. Que es un humor absurdo. Nos reímos. Hay peleas. Bueno, es que de verdad vale la pena. Y uno ocupa. Bueno, yo no sé ustedes. Pero antes uno cuando ya pudo acceder. No sé, a televisión por cable. Y todo este tema. A mí me encantaba poder ver un anime retro. Veía un uno de comedia. Salía alguna chica mágica. Y afuera Sailor Moon. Etcétera. Y vean, era buenísimo ver las cosas así. Y me encantó porque Macho vino a traerme como eso. Estoy viendo acción. Estoy viendo sailing. Estoy viendo algo mágico. Y tenemos comedia. Sí. Ahí sí te doy segunda con Macho. Y lo que me gusta de Macho es que bromean con absolutamente todo. O sea, hasta lo que uno no espera. Entonces, por ahí. Hace poco me hicieron una recomendación. Mangánime con Tocino. Andrés. Saludos, Andrés. Este, de Romantic Killer. Que está ahí en Netflix. Increíble también. Este, es una chica que está tan metida en su casa. Con sus postres, videojuegos y el gato. Que llega un hada a decirle. Le voy a hacer su vida como un juego de citas. Qué bueno. Entonces, es todo un chiste. Cómo le pone, pues, le pone chicos. Todos guapos. Así abre la puerta y le sale uno. Que de repente es el amigo de toda la vida. Y cosas así. Entonces, ese me gusta mucho. ¿Cuál otro vi? No sé, ahorita no. Porque tienes razón. Es una pregunta muy abierta. Es compleja, es compleja. A mí en lo personal es que. Juanca me molestaba que. Que cuando yo llegué era todo oscuro. Yo, deme yunjito. Y deme lo que más sangre tenga. Y ya ahora aquí. Y ahora está tierno. Ya se internecí. Sí. Ahí lleva chollo. Ya lleva chollo, chicos. Eso está. Eso está como el meme del maje. Que es el militar. Pero tiene un bolso de. Sí. De Dora la Exploradora. Dulce pero. O sea, rudo pero tierno. Aquí ya me estaba peleando un tomo ahí. Que ya. Ya se fue. A mí en cambio. Bueno, hay dos. Así. Y son bastante recientes. Por ejemplo, Iruma Kun me fascina. Iruma Kun me fascina. Hay uno. Que tengo una anécdota. Ahí yo estaba. Estaba en un evento. Estábamos armando ahí. Todo el stand y toda la cuestión. Y ya habíamos terminado. Pero no habían abierto las puertas. Entonces yo agarro y agarro el celular y comienzo a verme unos capítulos. Y yo estoy muerto de risa y muerto de risa. Y llegan ahí y me preguntan. ¿Y qué estás viendo? Ah, yo estoy viendo Chokugeki no Soma. Que a mí eso me fascina. Claro. Me fascina Soma. Y entonces también. También. Que tiene un poco de todo, ¿no? Cómo hacer un anime shonen cocinando. O sea, eso te explota la cabeza a ti. Solamente los japoneses hacen eso, ¿no? Definitivamente. Y en realidad Soma también me gustó mucho. Pero así Iruma Kun sí diría que. Así comedia, comedia, comedia. Así espectacular. Para mí Iruma es el que está ahorita. Que estoy enfiebrado con Iruma. Y voy al día y toda la cosa. Eso tengo que entrarle yo. Ah, Iruma es mortal. Yo tengo una pregunta. Y bueno, ya que estamos aquí los tres. ¿Qué le recomendarían a los nuevos lectores como manga? Digamos, para que empiecen. Para los que dicen. Mira, es que yo no quiero empezar con una serie muy larga. Tal vez qué títulos les podemos recomendar también. Y que sepan que esos títulos los pueden obtener obviamente aquí en la tienda. Hay muchos tomos únicos. La particularidad de estos tomos únicos es que la gran mayoría no tienen anime. Entonces pueden adentrarse. Así como un primer. Como una primera prueba. O un abre boca. Como un plato de entrada. Para después llegar ahí a los platos fuertes. Pueden entrar con un tomo único. Que de eso ya. Ya como para recomendarles. Ya tendría que saber. Qué gustos tienen. O sea, si le gusta más un drama. Si le gusta una comedia romántica. O si le gusta un slice of life. O si le gusta más sangriento. O algo más picarón. Eso ya va a depender un poco del gusto de cada persona. Pero hay tomos únicos o mangas muy cortos de dos o tres tomos que sirven muy bien para poder meterse uno en ese mundo. Entonces ahí, por ejemplo, está My Broken Mariko, un buen drama, es excelente. Está Hideout, para que vean algo ahí como un poco más de suspenso. Tenemos Shino no es capaz de decir su nombre de Chuzo Shimi, que es excelente también. Tenemos un manga que en el 2010 ganó premios y todo, que es el de Hoshima Moruino y la secuela que es el Saku. O sea, hay cualquier cantidad de mangas que son bastante cortos y que son excelentes. Bueno, ahí están también los de Makoto Shinka y aquellas personas que hayan visto las películas ahorita que las están pasando, gracias a Dios, en el cine. Entonces ahí tienen Journey, son tres tomos, ahí tienen el Jardín de las Palabras, sí, ahí hay un montón. Koenokatashi, que también es otra película bonita. Ahí mencionaste el de Hoshima Moruino. Sí, ahí está Hoshima Moruino, que es demasiado bueno. Si quieren sufrir, ahí está ese. Muy recomendado. Muy bueno. Y ahí hay otro que es Los Dioses Mientes, o sea, hay un montón de mangas de verdad que para todo tipo de género. Sí, ahí está Journey, que son tres tomos, o sea, ahí hay un montón de opciones que pueden ir haciendo. También no es malo ver lo clásico, o sea, ¿qué fue lo que marcó un antes y un después del manga y del anime? Sí, también estamos hablando de los años 90, años 2000. Entonces ahí es donde se concentran la mayor cantidad de mangas que marcaron un antes y un después. De hecho yo quiero añadir algo ahí porque, bueno, como ya lo vengo comentando desde el en vivo, a mí me encanta toda la parte retro. Y obviamente compro mucho manga actual, el nuevo. Pero a mí me gusta mucho que se conozca lo retro porque fue lo que yo inicio, lo que conocemos, chicos. Y hay que darles la oportunidad, aunque sea, no tienen que comprar todo Dragon Ball, pero qué interesante leer por qué Dragon Ball es tan importante en la cultura pod. Y vean que no es un manga, es un manga que empezó en el 85 y en qué año estamos, ¿verdad? Y sigue siendo súper popular, entonces vale la pena. Con varias generaciones ya. Sí, 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 sí. O Evangelion, el mismo Helsing, o sea, Berserk. Y que es lo importante también de darle la oportunidad a los retro, que también uno aprende de dónde vienen muchas cosas, como el fanservice o cierto tipo, por ejemplo, como siempre lo de los frotas, ¿verdad? De, porque es que ya siempre en cierta situación todos tienen ese poder oculto y todo. Y bueno, algo para romperito es también que un manga no tenga anime no significa que sea malo. Inclusive en muchas ocasiones o casi que todo el tiempo es mucho mejor, ¿verdad? Entonces no solo pensar que porque tiene anime es mejor que otro que no. Entonces es muy importante por ese lado. Y bueno, para aprovechar, para mandarle saludos a la comunidad de La Chousa del Manga, chiquillos. Un abrazo aquí, estamos por ustedes. Ojalá que nos estén viendo y disfrutando. Y bueno, este, ¿qué más les quería decir al respecto? El tomo que recomendés. El tomo. Un tomo único para recomendar. Bueno, mi mangaka favorito, Shusoshimi, que lo mencionó Juanca. Si pueden leer todo lo de Shusoshimi, ahí está. Son historias increíbles. Les voy a ser honestos, son perturbadoras. Pero sí tienen. Se puede identificar uno mucho con ciertas cosas. Por ejemplo, las flores del mal. Sí, a conocerás muy, muy bueno. Tienen muchas situaciones en las que uno vivió en la adolescencia y así. Sí, entonces también muy interesante por ese lado. Y bueno, para comenzar, yo siempre recomiendo ver un anime, ¿verdad? También, si no saben por dónde comenzar, qué anime les ha tocado el corazón, como estábamos hablando. Pueden comenzar por ahí o simplemente, como decía Juanca, qué género quieren ver, quieren llorar un ratito, quieren reírse, quieren miedo. Bueno, miedo, yo creo que es una forma segura de comenzar en cosillas de miedo. De ahí ya se puede ir cayendo en la espiral. Además, al más oscuridad. Sí, ya después yo creo que van a querer un poquito de Shinta no cago, ¿verdad? Sí, sí. Y su hilo maro. Ajá, y los hilo maro, sí. Pero bueno, sí, por ese lado. A mí, por ejemplo, un manga que me encantó. Cuando lo leí, no es tomo único, lastimosamente, son 12 tomos. Pero es un manga así que un poco conocido, Master Keaton. Master Keaton, igual de Urazagua, es demasiado bueno. Me gusta porque te pasa por todo el globo terráqueo, ¿ok? Los escenarios van cambiando de capítulo a capítulo y es verdaderamente genial. Entonces, eso a mí me encantó. Ahí está viendo en los comentarios que menciona que quizás no hay algunos tomos disponibles. Entonces, también pueden dejar ahí en los comentarios cuáles son esos tomos. Y como estábamos hablando ahora aquí con Juanca, antes de empezar el en vivo, que estábamos, pues, decimos aquí en Costa Rica tertuleando un poco. Este, que es muy interesante porque la editorial a veces es que tiene un lazo para imprimir los tomos. Entonces, no es que no vayan a llegar del todo, sino es que quizás van un poquito más lentos. Yo se los digo por experiencia porque también yo estoy con Ashita no yo y ya sabemos que va a salir quizás un tomo por año, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que va por ahí o va un poquito más lento por ser una obra tal vez poco conocida. Es que un poco para coleccionar hay que como romper un cierto mito. A veces uno quiere comenzar una colección, o sea que son varios tomos, y se quiere tener todos los tomos disponibles para comenzar. Y eso es algo, sobre todo en ciertos mangas que tienen demasiada demanda, es algo casi que imposible comenzar por orden. Lo recomendable es comenzar de manera desordenada. Eso yo normalmente se lo digo a los clientes. Yo sé que es un poco romper ese paradigma de seguir la secuencia, ¿no? Pero en muchas ocasiones ya uno ha visto, ha tenido un primer contacto con el manga o con el anime, bien sea que lo haya leído en línea, o bien sea que haya visto el anime, o se lo hayan expoliado. Pero uno podría, si va a hacer la colección, o sea, dos, va a depender si tú quieres completar la colección. Entonces, en ocasiones tienes que comenzar de manera aleatoria a como esté la disponibilidad. ¿Por qué? Porque la editorial no hace reimpresiones de manera ordenada. No es que, por ejemplo, se bota el tomo uno, y se bota el tomo dos, y el tres, y el cinco, y entonces va a comenzar a hacer reimpresiones del tomo uno. A veces no, a veces tarda un poco y después hace reimpresión del tomo cinco, y entonces tú te quedas esperando. Entonces, nosotros somos obviamente los primeros interesados en tener todo el manga, pero muchas veces, desde el punto de vista logístico, no es posible, no es posible tenerlos todos. Más sin embargo, yo considero que, por ejemplo, en este año, y es un logro, uno poder, ustedes que, por ejemplo, llegaron aquí y ven casi todos los mangas completos, faltará uno que otro tomo, que son mangas que han sido populares. Pero ahorita, por ejemplo, estamos esperando como cuatro o cinco tomos del tomo cinco de Kaiju. Tenemos tomos que estamos esperando desde hace un año, como el tomo uno de Yasumi Pum Pum, por parte de la editorial. Pero son cosas que, más allá de eso, de esa parte de la editorial, de que se hace reimpresión o no hace reimpresión, la idea es, digamos, comenzar. Y ya uno sabe que al final obtiene la recompensa de tener toda la colección. Porque eso es como un acto de fe, es como un acto de fe en realidad. A mí me ha costado acostumbrarme a esa idea, porque yo veo uno, dos, tres, cinco, y ya, ya sufro. Pero el problema es que cuando viene el cuatro ya no está el cinco, entonces justamente eso es lo que hay que aprovechar. Es lo que yo llamo que la gente entre en una espiral sin fin, porque tú estás esperando ese tomo que falta, pero no quiere que se te vayan los otros. Los otros tomos se van a ir, entonces entras un bucle infinito ahí, y no hay manera de salir. Es lo que pasa, aquí se van los tomos, aquí se vende como pan caliente. De hecho hay algo interesante, porque yo a Juanca le estoy comprando el que es Dragon Ball a color, de Iberia Argentina. Ah, sí, hermoso. Y de hecho yo le había dicho, Juanca, pero es que me faltan estos. Y chicos, ya está imprimiendo Argentina. Ya se imprimió. Sí me tomó, ¿cuánto? Como ocho meses. Ocho meses. Pero tuvimos la paciencia, tranquilos, y vean que ya van llegando. Ese es el tema. Yo sé que uno como coleccionista los necesita, ¿verdad? Lo mismo que dice Luis y yo. Y sí, a uno le brinca el ojo ver ese campo ahí, sin el tomo, y ver el salto de un número, pero lastimosamente. Y justamente nos pasó, ¿verdad? Y ahí sí ya tuve que dar el brazo a torcer, porque yo ya tengo la saga origen, y sigue la de Piccolo. Y de Piccolo nos llegó el uno, llegaron los otros. Entonces yo, bueno, deme el dos. Pero por ejemplo, tú recientemente hiciste Yu-Gi-Oh! Perdón, Yu-Gi-Oh! Ya ahora sí, eso sí vale la pena también, la de Yu-Gi es hermosa. Sí. Pero sí, por ese lado toca, ¿verdad? Es un hobby de paciencia. La verdad es que sí hay que tener paciencia con las salidas. Y me ha pasado, bueno, ahorita que se me viene a la mente Mieruco, que cada seis meses lee uno el tomo y lo dejan a uno. Es un cliffhanger increíble. Sí, y saber que son seis meses. Claro, sí. Entonces por ese lado también. Sí, está liatos que a veces entran los mangakas, pero también está liato de las editoriales. O sea, que entran ahí y no hay manera. Bueno Nakamas, espero les haya gustado. Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau.